Yo no veo que hayan razones objetivas, nuevas y de fondo, que justifiquen una negativa en nuestra comisión por parte de la nueva mayoría. Ciertamente hay algunos matices, y el diputado Fuechain ha planteado algunos, que creo que son atendibles y me imagino que el Ejecutivo estará preparando las indicaciones para poder buscar la manera de que este proyecto salga con aprobación en la Comisión de Constitución. Yo considero que los reparos y observaciones que hay son razonables, son de la especialidad de nuestra comisión y que pueden ser recogidos en la tramitación, pero lo importante es que este trabajo que se ha desarrollado con nueve meses en comisiones se traduzca y tenga como conclusión una aprobación en la sala de la Cámara de Diputados dentro de las próximas semanas. Mañana tenemos la última audiencia de expertos que han sido invitados por la comisión. A continuación de esta audiencia mañana, estamos en condiciones como comisión para proceder a votar en particular este proyecto de ley, para después ser despachado, si corresponde, a la sala para ser votado en la sala de la Cámara de Diputados. El gobierno, primero que nada, está cumpliendo un compromiso que se asumió en campaña con la presentación de este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que tiene un respaldo importante en la ciudadanía. Las encuestas le asignan un respaldo de alrededor del 60% de los chilenos y chilenas. Existe un drama social detrás de alrededor de 20.000 mujeres que pasan por la tragedia de una interrupción del embarazo y debemos darle respuesta a todos ellos.